¿Por qué no nos dijiste nada? Porque me hubieran detenido y sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Y qué hay de su mandamiento? En la guerra no es asesinato. Es proteger muchos chicos de nuestra iglesia a Irán. Hay una guerra. Y necesitan hombres. Y trabajar en una fábrica de papel nos salvará a este país. Luce como una estrella de cine. Nuestro chico. Lindo uniforme. Me recuerda como lucía a Artie Giddens con su uniforme cuando fuimos a Francia. Al parecer a las chicas les gustaba. Las atraía en manadas. Se sentía orgulloso. Solo espero que cuando le disparen a Hal sea por el frente de su chaqueta. Una entrada simple sin tanto desastre. A Artie le dispararon por la espalda volándole las tripas y los intestinos fuera. Dejándolos por todos lados. Arruinando todo su uniforme. Fuera de mi vista.